Buenas tardes amigos, supongo que la mayoría me conocéis, yo soy Ernesto del canal Perfumones, hoy es domingo 12 de noviembre 2023 y mientras estoy editando el vídeo para mañana lunes, quería hacer un auto y simplemente saludaros, daros las gracias, durante esta semana que empieza, que empezará mañana precisamente, cumpliremos un año, el canal Perfumones cumplirá un año y han sido 12 meses frenéticos, con muchos vídeos, conociendo a mucha gente, muchos suscriptores, muchos comentarios, mucha interacción, el Youtube por supuesto, pero también Instagram, también Facebook, también Telegram, muchos amigos nuevos y compartiendo esta loca pasión por los perfumes y deseando que lo que suba, que el contenido que creo sea de vuestro agrado y deseando que podamos estar mucho más tiempo juntos y que cumplamos más años en Youtube o en la plataforma que sea, porque nunca sabemos, nunca se sabe por dónde irá, por dónde irá el futuro. Nada más deciros que durante esta semana pues ya miraré a ver si puedo hacer algún vídeo especial y ya lo comentamos. Muchas gracias, muchas gracias a todos por el apoyo que he tenido durante este año. Muchas gracias, un abrazo, un abrazo para todos.